Siempre en cuanto a sistemas solares y baterías estamos acostumbrados a enseñaros en el canal equipos grandes. Yo soy un aficionado digamos al tema de poder tener una casa con el suministro eléctrico suficiente gracias a los paneles solares y a las baterías. Pero sí que es verdad que en esos vídeos mucha gente siempre me ha dicho que a ver si sacaba algún equipo pequeño, equipos sobre todo para llevarse de acampada para tener suministro digamos de luz en la tienda de campaña, poder cargar los móviles si es necesario y siempre he pensado digo los equipos que hay ahora mismo o sea tener que llevarlos a cuestas cuando tú te vas por ahí andando de acampada que dejas el coche aparcado y te andas 40 o 50 kilómetros para estar de acampada en el fin de semana pues llevar un equipo que pesa 6 o 7 kilos era algo delicado que tienes que llevarlo que va a subir montaña seguramente que va a bajar algún valle va a estar al lado del río no sé hay diferentes escenarios de acampada y la verdad que los equipos que hemos visto en el canal siempre han sido equipos grandes pero hoy mismo cuando esté viendo este vídeo va a salir a la venta este equipo que tenemos aquí y cuando me lo propusieron dije ahora es el momento de sacar un equipo pequeño que os va a valer y os va a venir de lujo es un equipito que pesa tan solo tres kilos y medio que ahora voy a enseñar el sistema de transporte que tiene también porque go flow ha hecho un sistema de transporte para él por si te quieres ir de acampada que te lo lleves sin esfuerzo alguno y además es que está preparado precisamente para eso para la acampada aunque os voy a enseñar algún uso más que por ejemplo le puedo dar yo y seguro que a muchos de vosotros os va a dar una buena idea si tenéis la misma situación que he tenido yo en este momento y es ni más ni menos de SAI vale no sé si sabéis lo que es un SAI muchos lo sabréis lo que es pues lo que es una fuente de ésta pero conectada a un ordenador o a un equipo que no puede quedarse nunca sin electricidad yo por ejemplo antes de poner la luz solar en la vivienda y aquí en el taller tenía muchos problemas aquí en la zona donde estaba porque dos o tres veces a la semana hacían desde los transformadores en el pueblo un salto de luz un corte no sé si era por problemas internos de ellos de sus transformadores o algo que tenían que resetearlo o cualquier cosita de esas y cuántas veces me ha pillado con el ordenador encendido y eso el que lo sabe sabe que para el ordenador es un gran problema el que te peguen el corte con el ordenador funcionando es posible incluso que te lo rompan a mí ya me ha pasado una vez vale y por cierto no quisieron hacerse cargo fui a denunciar y todo y no quisieron hacerse cargo así que ahora yo con las baterías puestas y los paneles solares ya no tengo ese problema porque no me va a saltar la luz nunca vale y estoy tranquilo y seguro pero los que tengáis algún tipo de problema de eso este aparato en la casa cuando no lo estáis usando de acampada también podéis usarlo como si fuera un SAI aquí me he traído mi ordenador portátil y ahora lo vamos a conectar y lo voy a demostrar también pero bueno el equipo que vengo a enseñar hoy es el river 3 el eco flow river 3 el equipo más pequeño el equipo más pequeñito que tiene eco flow y vaya a ver la presentación como siempre de estos equipos que bueno vienen los paquetes con muchísima seguridad para que no tenga ningún problema y mirar qué cuquería mirar qué cuquería mirar con su base y todo para poder transportarlo un equipito súper pequeño que nos da hasta 300 vatios ahora y 600 vatios ahora de pico las celdas que monta son la lifepo 4 celda ya moderna la más modernito que tenemos ahora mismo hace un par de años prácticamente todas las baterías de este tipo venían con batería de litio que no es lo mismo no confundamos batería litio con batería lifepo 4 y lo que hacen este tipo de batería es que tienen mucho más aguante mucha más resistencia y guardan más tiempo la energía con lo cual podemos hacer que un aparato funcione mucho más tiempo teniendo los mismos vatios en un aparato que en el otro vale pero bueno os lo voy a presentar de cerca ahora vamos a ver todo lo que tiene pero antes vamos a ver qué más cositas vienen en la caja porque además viene esta cajita que trae un par de cables vale porque tú puedes cargar el equipo desde la red de tu casa en una hora escasa lo tienes cargado a tope lo puedes cargar también como podéis ver aquí en esta compuerta donde lleva los enchufes este es el de corriente y el amarillo es el de los paneles solares le podéis poner un panel solar portátil de hasta 220 vatios esos paneles suelen ser muy pequeñitos y pesan poco que incluso a la acampada si va a ir mucha gente pues alguien puede llevarse también el panel porque tampoco pesa mucho y lo podéis tener todo el día con esta la batería y servieron muchas personas de este equipo tanto en la carga de los móviles sobre todo como en tener luces conectadas o cargar cualquier otras cositas porque ahora os enseñaré cómo funciona todo y el tipo de enchufes que lleva y además lleva otro cable también que podemos durante el camino mientras que estemos viajando en el coche cargarlo mediante el conector de mechero y al conector del equipo al mismo de los paneles solares veis lleva la misma conexión que un panel solar así que cuando estemos andando con el coche podemos llevarlo en carga y también nos vale si vamos a desplazarnos de un sitio a otro en ese momento pues podemos andar cargándolo pero bueno vamos a verlo de cerca os enseño las conexiones que lleva vale el asa lo veis para poder llevarlo como os digo es muy ligero pesa muy poquito y lo vamos a poder llevar en un transporte que os voy a enseñar también ahora mismo si es que os queréis de acampada bueno aquí lo tenemos de cerca y como veis lleva un conector de mechero 12 voltios un suco de 220 también que lleva su propio botón de conector y lo que llevamos dos usb tipo a y un tipo c también que muchos portátiles y hay muchas cositas hoy que funcionan con ese tipo de conector encenderlo es muy fácil simplemente tocamos el botoncito vale veis ahora mismo lo he tenido en carga y está al 99% como no tiene entrada ninguna pues no está marcando pero si tuviéramos paneles lo tuviéramos conectado a la corriente en esta numeración de arriba nos estaría marcando la entrada que está teniendo en ese momento y en los de abajo la salida como digo si queremos que funcione 220 veis le damos al botoncito y el led nos está indicando que tenemos el 220 a nuestra exposición ya para funcionar y si queremos que funcione también el de mechero igual cada uno lleva su conecto diferente los puertos usb directamente al estar conectado ya tenemos los tres activos vale ahora queremos quitar ese siempre que no tengamos algo encendido estamos haciendo un ahorro de energía porque para que funcione los 220 hay un inversor aquí dentro del aparato que está trabajando si lo tenemos desconectado pues estáis ahorrando un consumo de batería ahora si queremos mirar directamente voy a poner a cargar mi móvil lo ponemos aquí en el tipo a vale y conectamos el móvil veis y ya lo tenemos cargando así de fácil y tenemos dos tipos a con lo cual podemos tener tres aparatos a la vez cargando fácilmente mirar lo que está gastando ahora mismo la carga del móvil 9 vatios imaginaos cuántos móviles podemos cargar con esta batería si nos la llevamos completamente llena o sea no vaya a quedar el fin de semana si estáis de acampada sin batería en el móvil seguro vale lo desconectamos pulsando mantenemos pulsado hasta que nos pone off y se desconecta solo y ahora aquí estáis viendo que os enseña antes de lejos los puntos de carga con el cable de red tenemos el conector tipo a los que llaman los ordenadores de casa y luego en el otro conector podemos poner tanto el del mechero del coche como los paneles solares incluso si tenéis un generador eléctrico de gasolina le podéis colocar también el cable eléctrico y lo podéis poner en carga también hay varias maneras disponibles de poder ponerlo en carga y el aparato tiene poco más lo que quiero demostrar ahora es con el ordenador portátil vamos a conectarlo para que veáis cómo funciona y cómo podéis usarlo de size también si es que tuvierais problemas en vuestra casa o en cualquier otro sitio o incluso de acampada si te quiere llevar el portátil pues lo puedes conectar aquí al eco flow river 3 y podéis estar dándole uso aunque no creo que sea la situación de ir de acampada de llevar un portátil pero bueno siempre hay gente de todas y es posible que lo lleven bueno lo voy a conectar como si fuera un size a la electricidad de la casa vale primero le voy a meter el conector al river 3 ahora lo vamos a conectar aquí a esta regleta que tengo aquí le metemos corriente ya estará diciendo algo en la pantalla bien ya se ha conectado bueno como está al 99% no voy a meter muchos vatios pero bueno si ya está metiéndole 200 vatios ahora y ahora voy a conectar mi ordenador como si fuera un size ahí lo tenemos el river 3 protegiendo al ordenador ante un salto de electricidad nosotros vamos a seguir teniendo corriente y vamos a seguir funcionando igualmente voy a darle para que funcione y ahora pues ya veremos un consumo veis ya ha pitado el ordenador como que está entrando le directamente y está gastando 55 vatios y ahora si quiero también me voy a poner a cargar el móvil ahí y ya tenemos el móvil también cargando o sea lo podéis poner en el escritorio de vuestra casa que os sirve para todo para cargar el móvil si tiene algún aparato también a los 12 voltios del mechero lo puedes conectar en fin ahora mismo como lo tenéis veis ya está al 100% y está entrándole directamente de la calle lo mismo que está consumiendo vale de la red le está entrando lo mismo que está consumiendo así que si en algún momento yo tengo mi ordenador encendido pero llego y me vengo a la regleta y desconectó la corriente como he hecho ahora mismo veis ya estamos en cero no está entrando nada de la calle pero tu ordenador sigue funcionando perfectamente y ahora lo que había comentado antes con respecto al transporte si quieres llevártelo para la acampada puesto que el peso ya os digo tres kilos y medio es mínimo mirar que mochila tiene eco flow que la tiene también en la web que os pondré el enlace junto con el river 3 para los que os interese pues mirar en su parte baja de la mochila ha hecho un hueco que vale no sólo para esta hay otras dos river 3 más pero está la plus y la pro que son más grandes y tienen más peso eso ya en cada cual yo enseño la más chiquitina que es la que yo creo que es la más adecuada para llevarse de acampada claro y aquí como veis la podemos guardar tranquilamente incluso si queremos llevarnos el cable por si podemos conectar en algún momento y cargar en algún sitio y el cable del coche también por si queréis cargarla en el coche por el camino lo podemos echar ahí que nos coge perfectamente incluso aquí encima podéis poner ropa podéis poner más cosas pero aquí la vaya a llevar perfectamente sin problemas tener que llevarla en la mano ni nada veis una mochila que además es un saco a mí aparte de para esto me va a venir muy bien para los viajes en la moto un saco donde podéis echar un montón de ropa comida un montón de cosas si llueve no se os va a mojar nada lo que lleváis dentro porque es impermeable y además como es un saco como veis se gira y luego lleva un cierre para que nunca nos entre el agua la verdad que es una mochila bastante apañada para llevarla a colgar en la espalda también acolchada y bastante cómoda ya os digo yo la voy a usar también para mis viajes en la moto para poder llevarlo en el porte equipos con mi ropa y el equipaje porque me parece perfecta river 3 acordaos y espero que con este equipo os solucione a todos los que me dijisteis de algún equipito pequeño para llevar de acampada seguro que vosotros le sacaréis algún provecho más porque ya que lo tenéis cuando no estáis de acampada que estáis en la casa yo os he puesto el ejemplo de un size sobre todo para vuestro ordenador pero podéis tener algún aparato que necesite estar continuamente con electricidad no sé aparatos ya sabéis hay gente que está enferma que necesita tener un aparato conectado las 24 horas y por algún tema se va la electricidad y tenemos un problema y con una maquinita de ésta lo tenéis por el medio puesto de esa y también y vaya a tener el problema solucionado siempre si tarda una hora 23 en volver a llegar la electricidad otra vez mientras con esta batería vaya a tener ese aparatito con suministro eléctrico y ya la cremita pues la bolsa para poder transportarla y llevarte todo tu equipaje que te lleves de acampada ropa comida no sé y ya nada más por hoy espero que os sirva de ayuda y ya sabéis como siempre que abajo en la descripción del vídeo en el primer comentario os dejaré los enlaces tanto de la batería como de la bolsa y siempre que tenéis ahí varios enlaces míos de herramientas y todo eso ya sabéis que lo tenéis siempre ahí por si necesitáis algo hace falta pues ahí sabéis lo que yo uso y nada más tan solo esperar que estéis todo muy bien que paséis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo adiós ah 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 ah